11 de junio del 2020 El día de hoy han agregado bastantes juegos a la biblioteca de GeForce Now como suele ser común todos los jueves Rápidamente les menciono cuáles son los juegos que han agregado Tenemos el juego Año 2070 de la tienda Uplay Cloudpunk Far Cry 4 Gold Edition de la tienda Epic Games Store Far Cry 5 de la tienda Epic Games Left 4 Dead el 1 porque el 2 ya previamente se encontraba en la biblioteca Rayman Legends en su versión de Epic Games Store y de Uplay Rules of Survival Tale of Wuxia Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist en su versión de Uplay Totally Reliable Delivering Service en su versión de Epic Games Store que este juego creo que anteriormente había sido regalado South Park The Stick of Truth en su versión de Uplay South Park The Fractured But Whole de Uplay y The Witcher 3 Wild Hunt en su versión Game of the Year de la tienda Epic Games Store Estos son los juegos que se suponen nuevos que han agregado a la biblioteca Además de estos juegos han agregado otros que previamente ya se encontraban pero que salieron y de nuevo ahora ya vuelven a estar en la biblioteca como puede ser Black Squad, From Together, Minion Masters, Skoom, Terminator Resistance y Sera Survival Por último si no se han dado cuenta en la tienda de Epic Games Store el día de hoy jueves como es costumbre están regalando un juego nuevo el cual es Ark Survival un juego bastante bueno y que muchos habían estado esperando que regalaran desde la semana pasada sin embargo tal vez por algunos problemas no pudo salir la semana pasada y hasta día de hoy es que se está regalando completamente gratis en la tienda de Epic Games Store el juego de Ark Survival así que si no lo tienen vayan rápidamente y cangelo ya que como les menciono es completamente gratis pero además del juego de Ark están regalando el juego de Samurai Shoutdown es una colección de varios juegos estilo retro así que les recomiendo que vayan a la tienda de Epic Games Store y canjeen estos dos juegos que son completamente gratis y los tendrán en su biblioteca para siempre ahora bien en cuanto al juego de Ark muchos probablemente se están preguntando si el juego va a estar disponible en GeForce Now y es que actualmente se encuentra sí disponible pero la versión de Steam sin embargo si buscamos la versión de Epic Games no la vamos a encontrar de momento actualmente ahorita que estoy haciendo el video todavía no está disponible el juego sin embargo ya publicaron GeForce Now, Nvidia ya publicó que en unas cuantas horas van a agregar la compatibilidad del juego en su versión de Epic Games así que es cuestión de esperar para que en unas cuantas horas ya tengamos disponible el juego de Ark Survival disponible en GeForce Now para poderlo jugar completamente gratis desde Epic Games Store y bien pues esas son básicamente las actualizaciones del día de hoy los juegos que han agregado el día 11 de junio espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video si se hacía saben que pueden dejar su like, comentario y suscribirse para más contenido y nos vemos hasta la próxima, así que adiós